¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre este tip de poder. Sin embargo, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento. Mi nombre es Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, en esta ocasión tengo un tip de poder. Un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. Y lo estoy tomando precisamente del libro El Poder del Enfoque o The Power of Focus en inglés. El Poder del Enfoque en español de su autor Jack Canfield. Te lo muestro por ahí para que lo tengas como referencia. Ahora, ¿qué nos enseña este libro? En términos muy generales nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos que hacer para conseguir una vida mucho más significativa, alcanzar mejores resultados y sobre todo poder obtener un éxito tanto personal como profesional. Se dice fácilmente, es decir, el criterio puede ser muy ambicioso. Sin embargo, este libro tiene una especie de método o guía que nos lleva a trabajar de cierta forma para conseguir ese objetivo. Es importante que te haga saber que al momento de estar haciendo este tip de poder, el análisis completo de este libro aún no se encuentra liberado. Por lo que si la información que te voy a compartir resulta de tu interés, te invito a que comentes debajo o bien vayas a la pestaña Comunidad y votes por este libro si es que se encuentra en la terna. Será tu participación, serán tus comentarios lo que me voy a resolver si se convierte en el siguiente análisis en ser liberado en el canal. Bien, vamos a entrar entonces en materia sobre este libro porque es importante. Como te dije inicialmente, es como un manual de referencia para saber cómo administrar nuestra atención, nuestros talentos, nuestras fortalezas en función de conseguir los mejores resultados a un nivel profesional y personal. Este libro toca varios ámbitos, desde los hábitos, relaciones interpersonales, la cuestión del propósito, etc. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar en uno de los errores que considero más comunes y también por experiencia te puedo compartir, que viene siendo el caso de la persona que hace todo. Sin embargo, no por trabajar esta forma significa que produce más. El tip de poder, en esta ocasión, va ligado a esto. En lugar de hacerlo todo, ¿por qué mejor no centrarnos en nuestros puntos fuertes? ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona emprende, por ejemplo, que viene siendo el caso más típico, suele hacer todo, ¿cierto? Simplemente porque es su emprendimiento, es su hijo, digámoslo así. Y al final, cuando una persona está haciendo esto, posiblemente las personas a su alrededor no comprendan exactamente qué es lo que quiere hacer. Por ende, la única persona que se entiende a sí misma en relación a su emprendimiento, pues es la persona que lo ejecuta. Es ahí cuando se convierte en este hombre orquesta. Se mete en todas las áreas. La contabilidad, los sistemas, el diseño, la administración. Y de todo quiere estar empapado. ¿Eso está mal? No, al contrario. En un momento dado, pues es importante tener noción de lo que sucede. El problema es cuando nosotros nos soltamos esto. Si nosotros estamos constantemente cambiando de sombreros en diferentes áreas, vamos a perder muchas oportunidades. Y no nada más eso, sino que nuestras debilidades seguirán siendo debilidades. Es decir, no porque me involucre en alguna área en particular significa que es mi fortaleza. Lo único que va a pasar es que a lo mejor esta debilidad va a ser un poquito menos débil. Sin embargo, va a seguir estando ahí. Ahora, lo que tenemos que ser muy conscientes nosotros es que si trabajamos de esta forma, es decir, si somos como comúnmente se dice todólogos, estamos involucrados en todas las áreas y queremos empaparnos de todo, va a llegar un momento en que si la empresa funciona, es decir, si el emprendimiento da resultados y empezamos a incorporar nuevo capital humano, de pronto nosotros nos convertimos en verdaderos controladores. Y no dejamos que las personas hagan su trabajo como deberían de hacerlo y nosotros tampoco podemos enfocar nuestra atención y nuestra energía a los aspectos que nos hacen más fuertes. Me doy a entender, estamos nosotros mismos limitando el crecimiento de nuestro propio emprendimiento. Y esta es una trampa muy dura porque muchas veces la gente no se da cuenta de esto hasta que pasan muchos años y de pronto a lo mejor la empresa es exitosa, sin embargo, ya no crece, se queda estancada. La razón de esto es porque las personas siempre quisieron controlarlo todo en lugar de enfocarse nada más en sus puntos fuertes y tratar de que todo lo demás alrededor fluya de diferente manera. La pregunta, ¿cómo se logra esto? ¿De qué manera nosotros podemos ser mucho más eficientes? ¿Cómo nosotros podemos dejar de ser el hombre orquesta, dejar de hacerlo todo para enfocarnos en nuestros puntos fuertes? Para esto el autor manifiesta una fórmula de cuatro pasos, la cual le llama la fórmula de las 4D, por su inicial en inglés. Entonces, estas 4D se refiere a estas cuatro palabras, desechar, delegar, demorar y en inglés sería do it now, que lo podríamos traducir como hacerlo ahora. ¿Ok? Por esto es que se llama las 4D. ¿Y qué tendríamos que entender de cada una de estas? Bueno, cuando hablamos de la primera D, que viene siendo desechar, tendríamos que preguntarnos algo en relación a la tarea en cuestión que llega a nosotros. Número uno, ¿la quiero hacer? Número dos, ¿me va a aportar algún tipo de beneficio si lo hago? Si la respuesta es no, deséchala. ¿Qué tareas pueden caer aquí? La verdad es que dependerá de cada persona. Un ejemplo típico es una interrupción de algo sin sentido. Digamos que el vecino de tu cubículo o el vecino de tu casa llega a contarte un problema. Tienes dos opciones, hacerle caso, destinar tu energía y tu atención a esta persona o simplemente analizarlo de esta forma. Número uno, ¿me proporciona algún beneficio hacer esta actividad? Dos, quiero hacerlo. Si no, simplemente lo desecho. Listo, se acabó. El punto número dos viene siendo delegar, que tiene toda la lógica. Es decir, ¿soy la persona indicada para realizar el trabajo? ¿Soy la persona más capacitada para realizar esta actividad? Si la respuesta es no, hay que delegarla. Puede costar trabajo, sobre todo como una persona es quien hace todo. Y esto sucede mucho, por ejemplo, cuando alguien está iniciando un emprendimiento y se convierte en el diseñador, en el programador, en la persona de marketing, en la persona de cursos humanos, en la persona de administración, en la parte contable, etc. ¿Cierto? Pero tenemos que entender el principio inicial. ¿Somos nosotros los más capaces para hacer ese trabajo? Si la respuesta es no, tendríamos que delegarlo. Entiendo que quizá no puedes delegar todo en un momento preciso o al mismo tiempo. Tendrás que ir soltando poco a poco. Pero tenemos que empezar a ser sinceros con nosotros mismos en relación a esta cuestión de delegar. Un pero común que suele pasar con esta actividad es que dicen, si yo delego, tengo que pagar. Es verdad. Y como no tengo para pagar, entonces no puedo delegar. Pero esto es como el gozo y la gallina. Pero si nosotros empezáramos a delegar, tendríamos más tiempo para enfocarnos en las actividades que producen más. Y por ende, el tiempo, la energía y el dinero que vamos a ahorrarnos por desempeñarnos mejor en lo que funciona o en lo que somos más aptos, nos va a generar este flujo para poder delegar las otras actividades. Esto es algo que cada quien tiene que matizar. Y te lo digo por experiencia, sé que no es sencillo. Porque muchas veces, nada más nosotros entendemos nuestro proyecto, pero es ahí donde tenemos que trabajar para que esta misión que tenemos la puedan compartir los demás. En otras palabras, pueda ser compartida por el resto. Que se entienda y que los demás también la puedan adoptar. Es ahí donde el cambio puede funcionar. Ahora, el siguiente elemento es demorar. ¿Es una tarea crítica, es una tarea urgente o es algo que puede aplazarse un par de semanas? Aquí hay que tener mucho cuidado. Y esto me recuerda mucho al cuadrante, ¿no? O a los cuatro cuadrantes de la productividad de Stephen Covey, lo urgente y lo importante. No porque una actividad no sea urgente significa que no sea importante. De hecho, muchas veces las actividades importantes que se van demorando se convierten en urgentes. Y está bien, porque le vamos a dar su tiempo en el momento. Sin embargo, no hay que abusar de esto. No hay que demorar aquellas cosas que nos van a generar el mejor resultado. ¿Cierto? Aunque quizá en este momento existan otras que puedan tener mayor prioridad. Cada quien tiene que analizar qué es lo que funciona mejor. Sin embargo, si es una actividad que se puede demorar o aplazar, está bien si lo demoras. No pasa a mayores siempre y cuando esta actividad no sea algo fundamental o crítico. Todos tenemos de este tipo de actividades, ¿cierto? O de pronto surgen urgencias de otras personas que van a demorarte en relación a lo que tú tienes que hacer que es significativo. Estas tareas tendrías que aplazarlas. No tendrías que cambiar tu línea base simplemente en función de prioridades externas. Nosotros tenemos que validar nuestra prioridad. ¿Cierto? Sin embargo, si podemos demorarlo o aplazarlo, hazlo. Y el último elemento viene siendo do it now o hazlo ahora. O sea, que son estas tareas que son urgentes, críticas y que tenemos que hacerlo nosotros. Todos tenemos de las cuatro actividades. El problema con las personas es que muchas veces están enfocadas en las primeras dos y dejan de trabajar en las otras dos. ¿Sí? O peor aún, convierten en urgente, crítico y consume toda su atención tareas que ni siquiera les son relevantes. Aquí lo que tenemos que comprender nosotros es cómo armar nuestro propio flujo de actividades y darles la prioridad indicada. Esta fórmula de las 4D nos va a ayudar, digamos, a aligerar nuestra carga de trabajo y sobre todo siempre teniendo en mente que lo tenemos que hacer en función de nuestros puntos fuertes. Esa es la clave. Si la actividad que llega o la tarea que llega no va en función de mi punto fuerte, hay que aplicar estas 4D en función de que no nos empiece a sacar de nuestra línea base. Cada quien es responsable de esta actividad y lo puedes complementar muy bien con los cuatro cuadrantes de la productividad de Stephen Covey, de urgente e importante. Esto nada más es un pequeño extracto de lo que trata este libro. Como te dije inicialmente, es bastante holístico, bastante integral, ya que involucra varios aspectos de nuestra vida. Te decía en un inicio, los hábitos, las relaciones interpersonales, la cuestión del propósito, incluso otros métodos, tanto a nivel personal como profesional, que podemos ir adaptando, sobre todo para generar estos mejores resultados. Y lo más importante, cada vez siendo mejores versiones. Me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué es lo que te deja este tip de poder? ¿Y qué actividad sería bueno que empezaras a integrar dentro de estas 4D? Precisamente para que se cumpla el objetivo. Recuerda que esta información en sí misma no genera gran cosa hasta que no se pone en práctica. Es ahí cuando la información se convierte en conocimiento y nosotros podemos validar los propios resultados. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te voy a revisar en la descripción. Los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluye el reto 60-100. Este reto donde te lleve la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, por ejemplo, tomas una imagen, un screenshot a este contenido. Te vas a Instagram, me buscas, arrobas a Dormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y lo más importante de todo esto es que este fue un tip de poder, un tip de poder de los expertos para que lo implementes de ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Salvador Mingo. Un placer que esté revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número uno, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera. Y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos y la membresía estándar es la base de ellos. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas. Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están ahí de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vaya la pena compartir, son los que van a tener esa prioridad. La membresía número dos son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas, vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número tres te va a permitir precisamente hacer eso. Emprendimiento digital con un branding personal fuerte o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina